mirar hoy estamos aquí estamos aquí en la sierra que hemos venido a verlas subimos prácticamente todos los días pero bueno hoy os quería contar unas cosas que mientras reviso está este grupo que aquí no están todas las que hemos subido pero bueno lo voy a revisando aquí las las crías y tal y os voy a contar voy a contar algunas cosillas que qué bueno que he estado viendo y qué os quería explicar y bueno es referente al vídeo anterior vale que fue cuando subimos todo el ganado ese vídeo ya le hice hace tiempo lo que pasa que por tiempo y tal no le pude subir cuando se grabó entonces aquí ya llevan tiempo las vacas y lo que quería lo que quería deciros era que muchos 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 escribisteis que ahí estaba la solución a los fuegos que el ganado limpia el monte todo comentario bueno no entonces quería hacer un poco referencia a lo que estabais diciendo ya que no os he podido leer y no os he podido contestar porque bueno llevamos unos días sin parar pero bueno entonces nada deciros que ahora mismo está en la sierra queda hoy es lunes quedan cuatro o cinco días para que bajen abajo que también es sierra pero es abajo de más cerca del pueblo y bueno lo que veis aquí que muchos vais a decir no tienen comida están pasando hambre porque si veis cómo está el suelo está totalmente totalmente sin comida lo primero tenéis que saber que estas vacas este grupo se ha separado de las demás y este grupo han hecho esta zona y ahora mismo están siesteando se ha levantado ahora porque he venido yo pero prácticamente casi todas estaban en el suelo porque y porque está así pues muy sencillo aquí pasan la mayoría del tiempo de cada día en esta zona pueden variarla pero suelen este grupo suele venir aquí entonces qué es lo que pasa que al estar aquí la mayoría del tiempo está más castigado no la vaca se mueve cuando baja el calor cuando ya hace menos calor se empieza a mover y va comiendo durante todo el día en las horas que menos calor hace es cuando más se mueve y ahora mismo se buscan un punto donde las corre el aire y no comentando entonces por eso están aquí reunidas esto es el punto que tenéis que entender la finca donde están ahora está bastante bastante limpia ya me refiero a comida porque nada más que veáis eso todo eso está sin limpiar quiero decir eso son piernas que eso ya es otro tema que no podemos solucionar nosotros pero en el tema de la comida está bastante limpia las quedan cinco días para bajar abajo 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 van a hacer la misma función van a limpiarlo una vez que lo limpien ya nos tocará echar de comer pero aquí es lo que voy como todos estos días están viendo tanto fuego que ya os hablaré más adelante porque de eso os puedo hablar un montón porque me tiré unos cuantos de años trabajando para incendios con siendo conductor entonces os puedo hablar de ello tranquilamente entonces a lo que voy aquí ahora mismo si hubiera un fuego que todo eso que vais a lo a lo lejos que está a lo lejos pero que de aquí hay en línea recta habrá unos 300 400 metros no creo que lleguen en línea recta todo eso se quemó el año pasado vale que ese fuego empezó aquí a mano izquierda donde estaba enfocando y llegó casi bueno llegó casi hasta ávila no llegó hasta la vida exactamente no me acuerdo si eran 20.000 o 26.000 hectáreas quemadas y fue un desastre total ahora mismo está activo el de febreros está que han tenido que desalojar ahí algunos pueblos aquí cercanos luego está en zamora está criminal en un montón de sitios que ya sabéis que estáis viendo que está todo está todo se está quemando pues a lo que voy si el ganado hace la función en verano de limpiar el monte como está esta finca a lo mejor por aquí el fuego corre más despacio que incluso aquí una persona con un batefuego que lo que no sabéis que si no sabéis que es un batefuego es una herramienta de incendios que se usa para para dar como es como un matamosca gigante que se usa para para dar batidas al fuego y apagarlo pues aquí con una con unas personas de esas fácilmente que no sé no se moviera tanto fuego porque están casi en tierra entonces es más sencillo apagar pero claro luego ya si se mete aquí adentro ya olvídate que eso ya el tema de los de broce ya eso ya es otra cuestión no pero bueno que sepáis que este este ganado estas vacas han hecho la función aquí y yo estoy súper agradecido de todos vosotros que nos apoyéis tanto y que y que veáis lo que realmente es nuestro trabajo que no sólo es alimentar el ganado y y si no limpiar el monte que tendría que haber muchísima más gente que nosotros que esto se hace en invierno que no porque haya ahora cuadrillas o helicópteros o hidroaviones o lo que sea se van a hacer con los fuegos fácilmente que esto tendría que cambiar las soluciones pero nosotros realmente lo único que podemos hacer es limpiarlo de la manera que sea pero limpiarlo y la única manera que tenemos los ganaderos todos los ganaderos que estamos trabajando para el bienestar de nuestros animales es de esta manera limpiar el monte y os hablo de las vacas que las vacas lo limpian peor pero el que es cabrero o el que tiene ovejas esos lo dejan muchísimo muchísimo más en tierra porque las ovejas y las cabras el que lo maneje está vamos se queda el el suelo bien limpio así que bueno que sepáis que aquí hay menos comida por eso y no os preocupéis que las vacas no están de pasar hambre que por ahí más allá por toda la sierra está más comida que lo están limpiando se están entrando así que bueno y nada deciros eso que pronto a ver si puedo hablar de los fuegos y explicar un poco las cosas las situaciones que estamos viviendo que nosotros gracias a dios de momento nos estamos librando de nuestra zona no lo diremos muy alto pero bueno que lo dicho yo el año pasado me ofrecí este año bueno se lo he dicho a amigos de allí de la zona lo puse también que si hay algún ganadero afectado que quiera mover el ganado de algún pueblo que esté los incendios yo siempre que pueda salir a ayudarlos lo haré el año pasado en este fuego que os digo de aquí de navalacruz que empezó navalacruz ahí en la carretera que se incendió un coche pues bueno yo estuve ayudando a la gente que pude por mi cuenta cuenta voluntaria y cuenta propia yo no ni lo hago a través de de asociaciones ni de cuenta bancarias ni de la junta ni de nadie ni de ayuntamientos yo lo organiza desde mi casa si puedo si no le pediré ayuda a algún amigo y va directamente a quien me lo pide no lo dejo ni en puntos de control ni en manos de gente que no que no conozco porque yo sé cómo funciona todo y donde yo lo pueda llevar allí lo llevaré los demás que lo hagan como puedan o como quieran pero yo en mi manera de actuar y y así actuaré así que bueno que nos vamos a ir para para casa que ya las hemos visto y todas y está todo bien así que así que nada vamos a luego a la tarde a seguir y nada os dejo que ya es tarde para estar aquí hay por la sierra y y bueno vamos a ver Gracias.